...para meter el centro, levanta la pelota, a buscar allá, la ganó de cabeza, le queda Romero, Romero, Romero... ¡Gol! ¡De Lanús! El gol lo hizo Silvio Romero. Lanús le está ganando a Argentinos por 1 a 0. A los 7 minutos de la primera parte, Lanús quiere la punta, el goleador del granate.